... Al menos 25 personas han fallecido al estrellarse un avión militar este viernes por la noche cerca de Kharkov, en el este de Ucrania. En la aeronave viajaban un total de 28 personas, 7 miembros de la tripulación y el resto eran cadetes de la Universidad Nacional de Kharkov, que estaban realizando un vuelo de entrenamiento. El modelo accidentado es el Antonov An-26. Es un avión militar de transporte de fabricación rusa que entró en servicio en la década de 1970. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viaja este sábado al lugar de la catástrofe aérea. Ahora tratarán de esclarecer las causas del suceso. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. Gracias. 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 Gracias.